Hola Mágueros y Mágueras, estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal y esta vez es de creando mi propia marca de agua. Bueno, lo que necesitamos es una buena botella de agua, por ejemplo, como esta de aquí. Sí, esta de aquí. La verdad es muy buena porque básicamente el agua la guarda muy bien, pues bueno, lo único que necesitamos es un cuadrado de ojo como este, vale, y luego partirla por la mitad, vale, he hecho esto de aquí, necesitamos tinta adhesiva, como esta, cortamos una tira de unos 7 centímetros y medio, lo cortamos, tomamos la botella. Bueno, ya he creado mi locro, me cagué, se cayó, lo escuché. Bueno, ya que he creado el logo, luego la botella, cogemos, la tumbamos como ven en pantalla, así, y bueno, chavales, así es como queda, no sé, pura barbedad, así que adiós.